Roberto, quiero leerle la siguiente noticia. Dice España declarada en quiebra técnica. Dice la noticia, a medida que se incrementan las sospechas de la alta traición, los baneos con Marruecos y el seguro chantaje por el 11M, que prescribe el próximo año, que se evidencia el juego sucio judicial para encubrir la corrupción socialista y tantas irregularidades desbordadas, crece la miseria hasta el punto de que España es oficialmente un puntal de la morosidad en la economía mundial. El Instituto Cervantes de Londres ha sido embargado por orden del Tribunal Superior. Otros muchos activos correrán la misma suerte. La deuda pública se dispara, estamos hablando de casi 1.800.000. Y la deuda pública individual sin freno ha lastrado a varias generaciones, siendo prohibitante de 39.875 euros y por contribuyente 93.495 euros. Desequilibrios, amigos, que son demenciales. A todo esto hay que decir que los bonos del Estado parece que cada día van en peor. No se está vendiendo la deuda, sino la compra directamente el banco central europeo. Y ya le ha dicho Europa a Sánchez que hay que parar el déficit. Don Roberto, ¿está España quebrada? ¿Sí o no? Bueno, por supuesto que sí. Pero la situación, me vas a permitir explicarla, es mucho más grave de lo que estás diciendo y señalando. Por eso, lo primero que quiero hacer, para que nuestros telespectadores entiendan las razones, por qué tanto nosotros como nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros descendientes, durante los próximos 60 años, estamos inmersos en un proceso de hundimiento político, económico, social, sin precedentes. Y como no existe en ningún otro país de Occidente. El hecho central es que estamos en manos de un gobierno directamente criminal, de saqueadores, ladrones, analfabetos, terroristas y criminales golpistas. Que están cometiendo, y esto quiero decirlo hoy aquí por primera vez, después de haber consultado con un montón de amigos penalistas, están cometiendo dos delitos fuertemente penados por la Corte Penal Internacional. Un delito de lesa humanidad y un delito de lesa patria. Miren ustedes, después del juicio de Nuremberg, se celebraron unos juicios en Frankfurt, que no son conocidos, pero son mucho más importantes, porque de ellos la Corte Penal Internacional ha tomado dos delitos, en el que se juzgaron a todos aquellos alemanes que habían contribuido a la ruina y a la destrucción del pueblo alemán. Y de ahí salieron precisamente estos dos delitos. Entonces, miren ustedes, yo, querido Jesús Ángel, queridos amigos, aquí y ahora acuso a Sánchez, a todo su gobierno y a las instituciones que están colaborando en la destrucción de España, desde el Banco de España al Instituto Nacional de Estadística, y luego lo explicaré. De que están cometiendo un delito de lesa humanidad contra el pueblo español y los españoles. Y un delito de lesa patria que significa un delito de traición, porque están ocupando las sustituciones y eso debilita a España frente al exterior y frente a la seguridad jurídica que no existe en este país. Y si me permites, voy a dar las cifras que avalan esta acusación que estoy haciendo y que espero que tomen nota el señor Feijóo y el señor Ángel. Don Roberto, vayamos rápido con esas, digamos, argumentaciones, porque quiero mantenerle en pantalla para darle partida al resto de los invitados. Bueno, vamos a ver, lo más rápidamente posible es decirles que aquí y ahora la OCDE ha señalado que España es el país de Occidente que más ha empobrecido a las familias y que más se ha empobrecido. Es el país que más se ha endeudado, es el país que más ha incrementado la desigualdad y que más personas hay por debajo del umbral de la pobreza. Pero vayamos al año pasado, al año 2022. Se acaban de publicar las cifras, según la cual empiezo por Eurostat. El año pasado, según Eurostat, que lo publicó a principios de esta semana, España fue el país donde los salarios tuvieron un crecimiento más bajo, el 2,8%. Grecia y Portugal, que son los que nos siguen, superan el 4%. Y el país que más hicieron los salarios fue precisamente Hungría, que no está involucrado en la guerra contra Ucrania. Está al lado de Rusia, mejor dicho. 16,2%. Bien, ¿saben ustedes, señoras y señores, qué significa esto? Que teniendo en cuenta que la inflación media, que es la que hay que tener en cuenta, el año pasado, no la del último mes, fue del ocho y pico por ciento, los españoles, los asalariados, mejor dicho, se han empobrecido el año pasado en nuestro país un 5,6%. Si esto no es un delito, realmente, somos los que nos hemos empobrecido de todo Occidente, de los 40 países de la OCDE. Si esto no es un delito de la humanidad, que baje Dios y lo vea, y si no, que los vistillos del PP y de Vox analicen lo que fueron los procesos de Frankfurt. Luego, el Banco de España, y con esto termino esta parte, el Banco de España acaba de publicar que la deuda a ferro se incrementó hasta el 1,52 billones de euros. Es decir, bate récord cada mes. Igual que Sánchez bate mentiras cada mes, bate récord de mentiras cada mes, la deuda bate récord cada mes. Pero ¿sabes tú una cosa? Que en el mes de febrero, esta panda de criminales que nos gobiernan, esta panda de miserables, de ladrones, de terroristas y de golpistas, no se endeudó en 30.000 millones de euros, según el Banco de España. Pero bueno, vamos a ver, ¿se puede saber qué coño han hecho estos tíos paternalos que endeudar? No diga usted palabrotas, Roberto. En 30.000. De acuerdo, de acuerdo. Pues ha quedado claro su postura. Déjame que voy a dar un poco partido al resto de la gente que tenemos aquí. Si usted tiene, y luego, si los compañeros que están ahí... No, luego vamos con el tema del paro, que quiero que me lo comente usted. Los datos son muy preocupantes. Muy rápido, vamos a hacer una ronda de un minuto cada uno sobre este tema. Bueno, yo muy rápido darle la razón a don Roberto Centeno, como no puede ser de otra manera, porque efectivamente, después de Nuremberg en 1945, se establecen los crímenes de lesa humanidad, a partir de la Corte Penal Internacional. En el cual, a través de los diferentes códigos penales de los diferentes países, se van constituyendo los hechos ilícitos que se puedan constituir a través de las personas o los estados, repito, las personas o los estados. En el cual, pues intervienen los daños que son generalizados y sistemáticos contra la población civil o contra los miembros del estado. A partir de ahí, pues bueno, todo esto se dirige en virtud a los posibles daños o las posibles vulneraciones de los derechos hacia las personas en cuanto puede existir un exterminio, esclavitud, tortura, etc. Repito, y el último caso que habla precisamente los delitos de lesa humanidad es que hablan los delitos, los daños directamente contra el estado o contra las personas que conforman el estado. Con lo cual, arruinar un estado entraría parte de los delitos de lesa humanidad. Dicho todo esto y viendo prácticamente los datos que tenemos en este momento sobre la mesa, la deuda de 345.000 millones que ha subido, el paro un 13,2, la inflación que está en torno a un 6,9, 7,2. Claro, todos estos son de referencia, los datos que estoy dando, referencia por parte del estado. Las 42 subidas de impuestos, la recaudación que hemos tenido, 17.500 millones extras. Una deuda pública desbocada en un 113%, entre 1,5 y 1,8 billones. Una deuda de las comunidades autónomas de 317.000 millones nos implica que evidentemente podemos estar ante un sacamiento sistemático y un daño sistemático tanto al estado español como a los que conformamos el estado español, que somos los españoles. Un minuto, muy rápido. Yo le sugeriría que no esperen nada, absolutamente nada, ni del sistema de justicia internacional, ni de la Unión Europea, ni de que vayan espabilando. Porque para empezar que, bueno, tenía un profesor en la universidad que decía que derecho internacional es una entelequia producto de las almas, de las mentes calenturientas de algunas almas filantrópicas. Venezuela es un ejemplo de lo inútil que es el derecho internacional. Entonces no esperen absolutamente nada de nadie y espabilen y desalojen a estos pillos. Y no solo desalojarlos, sino que después hay que perseguirlos penalmente por lo que han hecho, que es lo que yo decía en el segmento anterior. O sea, ¿quién? ¿Feijó va a agarrar y va a perseguir a los felones que han saqueado España? No lo creo, pero hay que hacerlo porque si no lo que sigue es creciendo la bola de nieve y nunca va a parar. Efectivamente. Señor Zonaecha. Bueno, me vas a permitir. Yo estoy con el profesor Roberto Centeno de que Morante ha hecho la jornada histórica después de muchísimos años. Mal que le pese a este gobierno y a todos a la Tere que la apoyan. Lo siento, pero lo tengo que decir porque si no reviento como taurino. Bien, hoy ha cerrado las primas de riesgo de España en el mercado europeo. España con 104 puntos de diferencia frente a la deuda alemana. Grecia 180 y, en cambio, un país cercano, hermano, con una economía mucho más débil que la española, presuntamente Portugal, con 82, Francia con 57 y Bélgica con 68 puntos frente a la deuda alemana. Es decir, la mala gestión está clara. No es que ya a Irlanda ya la hayamos perdido del panorama con su excelente gestión, es que ya incluso hasta Portugal, de lo cual siempre España siempre la ha mirado con el hermano menor, está gestionando mucho mejor Portugal que lo que es el gobierno de España. En cuanto al tema de la deuda de los embargos y tal, esto viene de una deuda de energía que en el 2012-2013 Mariano Rajoy se encuentra con la auténtica salvajada que había hecho Zapatero haciendo inmensamente ricos a los fondos. Esto es deuda que vence en el 29. Está en el CIADI, el CIADI es la Corte de Arbitraje del Banco Mundial y es ahí donde ellos quieren que se... Pero Europa sacó una directriz diciendo que todos los países de la Unión Europea no valía el arbitraje, sino que está el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que es al que se está acogiendo a España en base a esa directriz de la Unión Europea que le ampara porque estamos perdiendo, digamos, ya siete arbitrajes perdidos y tenemos todavía por más de 1.200 millones de deuda que nos quieren llevar los fondos.